Estados Unidos y Reino Unido están tratando de reescribir los acuerdos de Minsk a intervenir en el trabajo de la OSCE, ha dicho el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vitaly Churkin. Algunos miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, en particular Estados Unidos y Reino Unido, intentan reescribir los acuerdos de Minsk a imponer a la misión de la OSCE en Ucrania tareas fuera de su competencia, citaría una declaración de Vitaly Churkin, pronunciada después de la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Ucrania. Pasa lo que en general hemos esperado. No estábamos muy a favor de celebrar esta reunión, porque están tratando de reescribir los acuerdos de Minsk, de alguna manera enseñar a la OSCE lo que debe hacer, así como imponer algo que va más allá del mandato de la misión encabezada por Ertugrul Apakan, ha expresado Churkin a los periodistas rusos. Según él, Estados Unidos y el Reino Unido son los que tratan de imponer a la misión de la OSCE nuevas funciones de control. Según el representante ruso, en la reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU, celebrada este viernes por iniciativa de Francia, se hizo una propuesta a la misión de la OSCE para el control de toda la frontera entre Rusia y Ucrania. También se discutió la concesión a la misión de nuevos recursos necesarios para el trabajo de los observadores. Estas cuestiones, según Churkin, no las debe discutir el Consejo de Seguridad de la ONU, sino el Consejo Permanente de la OSCE. Están los acuerdos de Minsk, donde se trata el tema de la frontera, hay un mandato correspondiente. De acuerdo con él, discutirlo en el Consejo de Seguridad es para tener impacto psicológico, para desviar la atención. Al mismo tiempo, hizo hincapié en que el Consejo de Seguridad en general insta de manera constructiva la aplicación de los acuerdos de Minsk. Sin embargo, están muy presentes los enfoques que desvían la realización de dichos acuerdos. El profesor de Ciencias Políticas y Sociales Alfredo Jalí Cerrame opina que Estados Unidos está usando a la OSCE para devolver su posición en la política global.